Na 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 na, yeah, Noris 7 MC, representando en el barrio Todo es tan incierto de verdad, a veces tenemos que cruzar El desierto es muy grande, pero no imposible de escapar Todo es tan incierto de verdad, a veces tenemos que cruzar El desierto es muy grande, pero no imposible de escapar Llega la tarde, el sol está que arde, injusticias que vemos a diario en la calle Corrupción, que solo perjudica a la gente, no seas uno más, es diferente Lamentablemente, el odio se siente, y luego nos preguntamos por qué, por qué Tanta violencia en los juegos de video, la gente puso su corazón en el dinero Muchas canciones de parejas que se engañaron, la sociedad mismo ha creado Ideologías de hacer daño, pero en ti está la decisión, haz lo correcto Aunque se enoje el resto, yo detesto la maldad por supuesto Todo es tan incierto de verdad, a veces tenemos que cruzar El desierto es muy grande, pero no imposible de escapar Hoy vengo a decirte, no más miradas tristes, la recompensa está en los cielos, lo tienes que ver De lo que hacen daño no te dejes convencer, a veces yo siento que estoy triste De tanta maldad el corazón lo rompiste, pero no es tarde para poderlo componer Mi odio de mi va a desaparecer, para poder crecer Mi homie me dijo, sigue haciendo música consciente Mi rap es Sonder, ya se siente, pero por dentro sigo siendo el mismo Chico alegre, un mundo malo, un chico bueno Yo solo tengo sueños, escapo de los que me tenían ya atado Busco algo mejor Todo es tan incierto de verdad, a veces tenemos que cruzar El desierto es muy grande, pero no imposible de escapar Todo es tan incierto de verdad, a veces tenemos que cruzar El desierto es muy grande, pero no imposible de escapar Ya escapo de los que me tenían ya atado, busco algo mejor Todo es tan incierto de verdad, a veces tenemos que cruzar El desierto es muy grande, pero no imposible de escapar ¡Gracias!